...sanciones cuando suceden estos casos de que atenta contra la dignidad humana, señaló en este momento, tiene la palabra el legislador Humberto Tapia. A la provincia que en otro tiempo se la denominó el último rincón del mundo y desde hace algún tiempo, gracias al esfuerzo de sus habitantes, de aquellos que viven en el resto del mundo, se la denomina la puerta de entrada al país. A la provincia de Loja, un saludo afectuoso. En segunda instancia me parece absolutamente relevante el tema del día de hoy, que no siempre a lo mejor se lo asocia con indicadores de orden económico, estamos hablando de la violencia. Y brevísimamente quiero relatarles una experiencia generada por el profesor Stanley de la Universidad de Harvard, que realiza un experimento con un grupo de estudiantes suyos, los coloca frente a una ventana y les pide que vean a través de la ventana. Sin embargo, no existía nada en el otro lado. Al pasar los minutos, muchísima gente rodea a estos estudiantes y ve a la ventana y cree ver algo tras ella. A veces en las sociedades no sucede esto, miramos hacia el lugar equivocado, hacia donde todos ven, sin embargo de eso en lo que miramos no siempre refleja lo que está aconteciendo en las sociedades. Y le damos la espalda a la realidad actual. El tema de la violencia que tanto nos tiene contrariados en esta época en el país no es producto de la generación espontánea, no surgió al azar. Hay una larga etiología tras esto que nos ha llevado a este escenario. Uno de ellos en realidad es lo que nos ocupa el día de hoy. Bueno, la violencia se genera pues en las escuelas, en los hogares, en la niñez como en la adolescencia. En la vida adulta se manifiesta bajo diferentes elementos. Hay que ponerle atención no solamente a la cifra que nos alimenta aquellos procesos fatales que suceden, que reflejan los diarios o los indicadores. Entonces, cuando la gente es asesinada, secuestrada, cuando algo de esta naturaleza pasa. Hay que fijarse en los indicadores que subyacen a esta realidad. Y tras eso está lo que acontece en la puerta de las escuelas, de los colegios, de las empresas, de las instituciones. Lo que trata de normar la ley que nos trae a colación esta importante comisión el día de hoy. En función de esto hay que rescatar entonces, nos parece, el que no debe ser motivo solamente de preocupación el gran indicador, sino aquellos indicadores que suceden puertas adentro en los ambientes de trabajo. Y es bueno que esta buena ley, que ha caído en manos de una buena comisión y de una buena asamblea, contenga elementos no solamente aquellos que son más citados por la literatura o la biografía o la noticia, sino todos los elementos que deben ser abordados con inteligencia. El acoso sexual forma parte de esta realidad, la discriminación, otro elemento indisportante, la intimidación, la violencia física, la exposición innecesaria a riesgos por condiciones o acciones, el moving y la discriminación laboral en general. O sea, estos elementos deben ser abordados en función de que penosamente tiene que haber una norma para que exija que sean identificados e intervenidos. Debería ser una acción humana el que esto no suceda. Pero ya que no es así, hay que normal. Y en buena hora que este compendio de elementos que han sido recogidos en función del aporte ciudadano, de aquellos trabajadores, de aquellas empresas serias responsables, de aquellas instituciones que les gusta potenciar sus capacidades en función de tratar bien a sus colaboradores, la haya generado. En buena hora que ella exista, vale la pena darle la dimensión adecuada y en función de esto que contemos con una norma que en realidad impulse este respeto al derecho de los trabajadores en función de lo que realizan en su vida laboral. Quiero brevísimamente hacer reflexionar sobre esto, cerrar mi intervención señalando de que es bueno, ¿no es cierto?, que en nuestro país nos convoquen estos elementos, que es bueno que en esta asamblea podamos decidir el futuro en función de estas buenas normas. Saludar la iniciativa original de quienes formularon la norma, saludar el trabajo de la comisión que nos trae esta buena herramienta, convocar a todos los que estamos en este predio en función de que hay que decirle no definitivamente a la violencia en todas sus expresiones y en todos sus escenarios, a los niños, a los adolescentes, en las escuelas, a las empresas, en los trabajos, en todos sus escenarios. Y hay que decirle sí a una buena ley que lo que hace es prevenir, identificar, abordar, normar y sancionar también el evitar que esto siga sucediendo y hacer que conjuguen estas realidades que tanto bien le hacen al país y a toda nación en el planeta, que converja esta voluntad de la calidad de vida laboral con la productividad, que es lo que hará que los países, las sociedades crezcan, sean grandes, productivas, fructíferas en función del contexto nacional. Gracias, señor presidente. Gracias, señores asambleístas. El asambleísta Humberto Tapia dijo que la violencia...